Nos quedó atesorado como en custodia un libro de Juancho Díaz-Roy autografiado y dedicado a Cintia que iba a recibir el premio que no se pudo hacer. Qué hermoso, qué hermoso. Muchas gracias. Voy a grabar. Qué belleza es esto. Díjeme... Osvaldo Jalil. ¡Vacá! ¡Vacá! Ay, compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, gracias Juan, gracias a la Casa Cultural Azucena, gracias a Tati, hermosa, queridísima. Hay que cuidarla, Tati. Hay que cuidar a las madres, hay que cuidar a las abuelas. Somos herederos y herederas, herederes de ese camino hoy, más que nunca, se hace presente esa consigna que muchas veces decimos, pero que tenemos que llevar adelante, que en un momento de situación de conflicto el faro son las madres y las abuelas. Más que nunca, el faro son las madres y las abuelas. ¿Cómo no recibir y escuchar lo que dijo Victoria recién? Yo también estoy enojada, indignada, asqueada por lo que está ocurriendo. Creo que tampoco me sorprende, aunque no lo sabía, pero no me sorprende, porque nosotros venimos diciendo, muchos venimos diciendo, que el gobierno de Alberto Fernández fue una tragedia. Y yo diría, Alberto Fernández es una tragedia. Decíamos, el gobierno por la incapacidad de dar respuestas, un gobierno peronista que no da respuestas y que prácticamente estuvo a punto de no terminar su mandato, fue Cristina la que accionó y por eso más asume como ministro de Economía, porque si no Alberto Fernández se iba, en el momento, no sé si se acuerdan, cuando renuncia Martín Guzmán. Bueno, todo lo que ya sabemos de lo que pasó. El tema es, y la pregunta es, ¿qué hacemos con este momento tan difícil? ¿Qué hacemos con este presente? ¿Qué hacemos con la inevitable sensación de despolitización que generan estas oleadas cuando se aportan las condiciones para que se fortalezca, al menos en su pelea cultural, una derecha que nunca va a dar respuestas? Eso también tenemos que tenerlo claro. La derecha y la extrema derecha, no solo en la Argentina, en la región, en la región, me atrevería a decir que en ningún lado, pero en la región, porque me afirmo desde mi identidad latinoamericana y desde la construcción de la patria grande, a la que Venezuela aportó muchísimo, muchísimo, el no al alca de 2006, generó las condiciones para que nuestras sociedades, las de toda América Latina, crecieran en términos exponenciales en sus poderes adquisitivos y en su ascenso socioeconómico de las clases medias, hacia las clases medias. Ahora, ese ascenso socioeconómico no siempre fue de la mano de una conciencia política. Me parece que es una de las dificultades que tuvieron los gobiernos de representación popular de la región. no lograr afianzar la conciencia política sobre el ascenso socioeconómico que generaron los gobiernos que lo hicieron posible. Por caso, por ejemplo, para no ser larguera, cuando a Lula lo van a meter preso en esa construcción de persecución, para no hablar solamente de nuestra experiencia y hablar en términos regionales, ya que acá está todo tan difícil y que mejor ver qué hacemos hacia adelante, cuando a Lula lo van a meter preso había 20.000 personas en aquella sede del PT, no sé si se acuerdan, y Lula sacó de la pobreza a 50 millones de personas. Entonces, esa es la pregunta, eso es, ¿qué hacemos con las construcciones? No, vengo de una tos que arrastro, no se preocupe, ya no contagio, ya tomé antibióticos, ya hice todo. La arrastro y se tendrá que ir en algún momento. Entonces, venimos, venimos de esas pujas. América Latina sigue siendo un continente en puja. Lo que ocurre en Venezuela sin avalar ninguna represión, porque vamos a condenar situaciones de represión siempre, en cualquier lugar del mundo, sin avalar, pero entendiendo las condiciones geopolíticas de que de fondo está el petróleo, de que de fondo está la geopolítica del petróleo, América Latina sigue siendo una región en disputa, sigue acechando la derecha. El problema es qué pasa también hacia adentro de nuestros países. Por eso decimos que el gobierno de Alberto Fernández fue una tragedia, por lo que solidificó, no porque no haya hecho cosas buenas, tuvo buenos manejos en la pandemia, no vamos a hablar aquí de lo que ya sabemos, la guerra, la sequía, la pandemia, ya lo sabemos. Pero lo que no hizo, lo que pudo hacer y no hizo, la respuesta que pudo dar y no dio, las condiciones de posibilidad que solidificó para que llegara un Javier Milei, un gobierno empoderado por las corporaciones de extrema derecha, un presidente libertario, de las características de las políticas de la crueldad que este gobierno tiene, es como si hubiera sido el huevo que une esa mezcla. Las condiciones de posibilidad también hay que decirlo para que asuma y tengamos un gobierno de estas características, vienen dándose hace mucho tiempo, hace mucho tiempo y el periodismo es absolutamente responsable, responsable, los grupos mediáticos son absolutamente responsables de generar las condiciones de posibilidad para que esto esté pasando. Con lo cual, la situación es extremadamente compleja, extremadamente difícil. La pregunta es qué hacemos, cómo se sale de esto, cómo se buscan caminos emancipatorios. Yo creo que, y lo voy a decir con total honestidad intelectual, yo creo que hay que seguir intentándolo. Hay que revisar más que nunca lo que hicieron las madres y las abuelas, esa paciencia, esa templanza, ese deseo puesto en encontrar a los hijos y a los nietos. Lo único, lo único que nos permite seguir insistiendo es desear. No hay, no tenemos que olvidarnos ni un día de desear. no le vamos a dar la derecha de perder las ganas de vivir. Nosotros tenemos que tener ganas de vivir. Tenemos que hacernos cargo de los errores que cometemos como proceso y como proyecto político y generar mi responsabilidad comunicacional como la de Alejo, como la de cada uno de ustedes en cada uno de los lugares es desear la paz, vivir por la paz, generar las condiciones de la paz y desear las ganas de vivir. No nos van a ver derrotados, no nos van a ver caídos, no nos vamos a doblegar, no nos vamos a doblar de rodillas porque sabemos qué enfrentamos, sabemos quiénes somos, haremos todas las depuraciones que haya que hacer. Yo creo que Alberto Fernández tiene que renunciar a la licencia en la presidencia del PJ para empezar. también creo que los libertarios que fueron a ver genocidas tienen que irse del Congreso y también creo que no puede haber una oposición que negocie con Villarroel. El límite de esta democracia es el negacionismo y el apoyo a la dictadura. Todos los que apoyan a la dictadura son cómplices de la dictadura. Afuera. Por último y para no ser larguera, traje un texto que está circulando tal vez lo vieron de Fidel Castro que estoy releyendo, no estoy releyendo todo, estoy releyendo la revolución francesa, la revolución industrial, la entrevista de Ramoneta, Fidel Castro, todo, a ver qué ficción, lean mucha ficción, lean mucho. Ustedes, chiques, alurdes, a mi hija que está ahí que le agradezco y le dedico este premio. Basta porque cuando yo empiezo con temas personales de emoción. Lean mucho porque en la lectura está la respuesta. Muchas veces abrimos una novela desesperanzados y en una frase mágica recuperamos las ganas de seguir adelante con ese día. Dice Fidel Castro, enorme, gigante, Fidel, en los tiempos difíciles, vos tendrías que leer esto, Alejo, pero bueno, en los tiempos difíciles el número de vacilantes aumenta. En los tiempos difíciles, y eso es una ley de la historia, hay quienes se confunden, hay quienes se desalientan, hay quienes se acobardan, hay quienes se reblandecen, hay quienes traicionan, hay quienes desertan. Eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones. Pero también en los tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres. En los tiempos difíciles es cuando se prueban realmente los que valen algo. Los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual. Muchas gracias.